Tal parece que el plan control territorial ha disminuido el tráfico ilícito de drogas en El Salvador. La jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mónica Mendoza, sostiene que las autoridades han actuado con más efectividad para impedir que el país siga siendo un puente del narcotráfico, una vía de financiamiento de pandillas a las que también se les ataca una de sus principales fuentes de ingresos. Actualmente, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que mirar, los fenómenos evolucionan, son bastante dinámicos. Las rutas del tráfico ilícito de drogas van variando a medida que las autoridades van descubriendo las incautaciones, las organizaciones buscan efectivamente evitar los controles y en esa medida hay circunstancias que muestran que ahorita la labor que está bien haciendo la Armada Nacional, digamos en las incautaciones, ha hecho que las rutas se modifiquen o se orienten hacia otros países. A las pandillas se les han cautado activos por más de 3.5 millones de dólares. Esto quiere decir que ellos están moviendo recursos importantes en droga, en armas, en extorsiones, y que esto hace que se vayan fortaleciendo de alguna u otra manera. Por eso la importancia de golpear a las pandillas a donde más les duele y es en sus activos. Pero parece que no todos los crímenes están en reducción. Las denuncias por desapariciones siguen la misma tendencia de hace algunos meses. Tenemos un promedio de ocho denuncias diarias. Más o menos nos mantenemos dentro del rango que se ha estado hablando en los últimos dos o tres meses. Las extorsiones han tenido una baja con respecto al mes pasado. Tengo entendido que hasta el día viernes teníamos un promedio de ciento cuarenta y ocho extorsiones durante el mes de octubre. A octubre del año pasado teníamos doscientas sesenta y un extorsiones. Estamos percibiendo una baja con respecto a este mes. La Asamblea Legislativa iniciará la discusión para aprobar una ley de lavado de dinero que esté actualizada y dar más armas a las autoridades para desarticular estructuras criminales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.